Hoy traje para mostrarles la música de Timbiriche 25 Bueno, este disco de aniversario con todas las reversiones de Timbiriche, bueno acá los créditos de la grabación del disco Timbiriche 25 de EMI fue editado en el año 2009 2007, 2007, perdón e incluye 12 músicas, con Todos Menos Conmigo tú y yo somos uno mismo si no es ahora, mírame princesa tibetana la vida es mejor cantando, mamá besos de ceniza soy un desastre, corro vuelvo y me acelero México 2007, es otra nueva versión y hoy tengo que decirte, papá los más grandes éxitos de Timbiriche www.emimusic.com.mx Bueno, este fue el gran esperado retorno el regreso de Timbiriche 25 años, el año 2007 vamos a ver el interior del librito bueno, ya trae las fotos de los chicos el primero, obviamente Eric Mariana y Sasha agradecimientos de cada uno bueno, muy extensos los agradecimientos y Alex, Diego, Joening y El Hijo de Julissa créditos del disco vení, vení, vení y esto que es un logo no sé, no tenían otra foto para poner aquí Timbiriche 25 años ustedes comentan qué les parece este disco cuál es su canción preferida qué les parecen las reversiones en este disco a mí me encantan todas me parece un muy buen disco de aniversario quién es su integrante preferido también y no se olviden de suscribirse en las redes dejar su like y comentar seguirnos en el canal y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!